José María González Navas, secretario de Desarrollo Social de Zacatecas, manifestó que una de las primeras funciones de la dependencia será el fortalecer programas de apoyo a la ciudadanía, sobre todo el sumar superación de la marginación. Sí, mira, de hecho, comentarte, si bien es cierto, todavía habrá algunos ajustes que realizar, tanto en los programas operativos anuales como en el propio presupuesto. Por lo tanto, bueno, nosotros estamos optimistas de que vamos a ejercer un presupuesto importante en el tema de desarrollo social y entonces, bueno, pues estamos a la espera de estas últimas modificaciones. Habrá que enviarse alguna propuesta nuevamente a la legislatura para poder realmente ya cerrar este capítulo. Entonces, en el caso nuestro, te comento, tenemos programas importantes, tales como el programa 3x1, que es un programa que tiene una cantidad de recursos muy importante. Tenemos, de igual manera, el programa de uniformes escolares, que es 100% financiado por el gobierno del Estado. Entonces, pues vaya, estamos a la espera de que el programa SUMAR realmente se fortalezca, aún más que este año. Y bueno, pues estamos a la espera de que ya el gobernador nos envíe nuestro oficio a la nueva Secretaría de Desarrollo Social, ya determinando el techo presupuestal que habremos de estar ejerciendo ya en este año. El funcionario estatal adelantó que en pláticas con la Secretaría Federal de Desarrollo Social, Rosario Robles, se acordó que se destinarán en este año los 40 millones de pesos que la federación tiene pendiente desde el 2012 dentro del programa 3x1. Nosotros esperamos que sí. De hecho, ahorita tuvimos la oportunidad de platicar con la Secretaría de Desarrollo Social, comentarles que tenemos un pendiente con el programa 3x1, y afortunadamente en este programa, bueno, pues nos da la posibilidad de realmente poder establecer los mecanismos de trabajo importante. Hay pendientes, yo les comentaba, por 40 millones de pesos. El día próximo, fin de semana, estaremos en la ciudad de Forvor, prácticamente aprobando ya estos compromisos pendientes, pero sobre todo el compromiso con la Secretaría es de erradicar inmediatamente esa parte que la federación no envió para poder realmente establecer el compromiso de poder resolver de manera inmediata ese tema. Igualmente el Estado, estamos en la condición también de que en los primeros días sabremos estar resolviendo ese tema, esos pendientes con prueba 3x1. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.